Música Turiel Pérez, 9 de julio de 2018, 12 y 50 fue presentada a la segunda edición del Gran Premio Junior Bike 2018 San Luis Potosí, importante evento semillero de jóvenes ciclistas que se realizará en la capital potosina del 19 al 22 de julio en tres etapas. La presentación fue encabezada por Ricardo Arroyo de Junior Bike, Carla Domínguez titular de Deporte Municipal, Juan Carlos Avaroa del Consejo Ciudadano del Deporte y Alejandro Rodríguez Asoquem, así como los patrocinadores de este importante evento, para esta edición, se contempla la participación de más de 500 pedalistas de diversos estados de la República confirmando su presencia a equipos de Chiapas, dos equipos de Costa Rica, una escuela de Ecuador, representantes de la escuela de Richard Carapaz, representantes de la escuela de Jarlinson Pantano y también de la UNAM. Las etapas primera etapa, será desarrollada en el Autódromo del Parque Tangamanga 2. La etapa reina en el Tangamanga 1 con 4 kilómetros, y la tercera y última etapa Criterium sobre Venustiano Carranza. En la presentación también estuvieron los niños, Emiliano Cruz Mancilla, Miguel O.S.V.S.L.D.O. Ríos, Alex Giovanna Barcenas quienes tuvieron un gran participación en Colombia por tercer año consecutivo ganando diferentes etapas.